Amigos de cada una de las diferentes emisoras comunitarias del Departamento Norte de Santander que están vinculadas al proyecto Centros de Creación de Contenidos Culturales en Zonas de Frontera, reciban mi más sincero saludo y también el saludo fraternal de quienes están al frente de este proyecto, tanto del Ministerio de Cultura como de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. En esta ocasión les estoy haciendo un pequeño tutorial para explicarles la manera como se hacen los archivos que necesitamos para un pie de foto sonoro. Vamos a realizar primero el audio y posteriormente vamos a realizar la descripción sobre una fotografía que nosotros ya hayamos tomado. Recuerden que las fotos deben responder a tres preguntas que están escritas en el instrumento número 4 que se les envió posteriormente. La primera pregunta, ¿a qué huele mi municipio? La segunda pregunta, ¿qué se desconoce de mi municipio en el interior del país? La tercera pregunta, ¿qué nos une o qué nos desune con la frontera o con el vecino país de Venezuela? El tema que yo voy a tratar como ejemplo es el plato de cachama, típico del municipio de Villa del Rosario, mi municipio. Esta es la imagen, fue tomada con un celular, es para hacer el ejemplo. Aquí tengo una entrevista sobre cómo es la preparación de este plato típico, se la hice a una habitante de Juanfrío. Vamos a escucharla para ir seleccionando con el programa Dove Audition, versión 1.5, lo que nos sirve y lo que no nos sirve de la entrevista. Recuerden que el tiempo máximo es un minuto. En Juanfrío preparamos la cachama así. Primero, pues sacarla del pozo, luego se lleva al lugar donde se limpia, se le quita las camas, se raya, luego se adoba. Bueno, aquí podemos quitar los E para que nos suene más corta la entrevista y no se pierda el sentido. Se las camas, se raya, luego se adoba. Quitamos este luego y colocamos se adoba. Se raya, se adoba con cebolla. Aquí pegamos un poquito más para que no quede tan largo el espacio. Se adoba con cebolla, con ajo y pues en algunos de los casos se les echa un toque de cerveza pues para que agarre el mejor sabor. Luego de que ya está adobado, si se puede dejar un tiempito para que agarre el sabor la cachama, ya se hace, se puede dejar un tiempo para que la cachama, un tiempito para que agarre el sabor la cachama. Entonces aquí podemos recortar con clic izquierdo en el mouse oprimido, se selecciona y con suprimir en el teclado se borra. Vamos a reconstruir el error en el que se equivocó la señora para que quede bueno. Se puede dejar un tiempito para que agarre el sabor la cachama. Se puede dejar un tiempo para que la cachama agarre el sazón. Vamos a colocar desde el para. Que agarre el sabor la cachama. Si se puede dejar un tiempito para que la cachama agarre el sazón. Luego de ello pues se utilizan recipientes muy grandes para poder fritar las cachamas y se acompañan de un delicioso patacón, con yuca y con un delicioso piquillo o ensalada. Clic izquierdo, sostenido. Sin olvidar, claro, el arroz que pues también es importante para el acompañamiento de este delicioso plato. Es la primera parte hasta ahora. Vamos a proceder a guardarla. Yo le he asignado un nombre off preparación cachama. La voy a guardar en el escritorio de mi computador. Ustedes lo guardan donde crean conveniente. Aquí todavía falta la segunda parte que es montarle el sonido ambiente del momento en el que se estaba preparando la cachama cuando se tomó la foto de este plato. Una vez se toma la foto, debemos grabar alrededor de un minuto, minuto 15 segundos, el sonido ambiente del lugar donde tomamos la fotografía. Ahora, procedo a buscar el fragmento de audio en el que está el ambiente sonoro que se tomó con la grabadora periodística. Le coloqué el nombre ruido ambiente. Este ruido ambiente fue en la cocina de la señora que me concedió la entrevista, mientras ella muy amablemente preparaba un plato de cachama. Era un domingo, tenían una actividad de cachamas y pudimos capturar el momento en el que se empieza a prender el fogón, como es este efecto. Y aquí cuando está raspando la cachama, fueron varias cachamas las que raspó la señora. Aquí el momento cuando empieza a lavarlas. Esta era la forma como ella restregaba, el sonido que identifica como ella restregaba o refregaba mejor las cachamas por dentro para quitarles la sangre y la parte que no se vende con las cachamas. Aquí cuando empezaba a fritarlas. Mientras que la señora las fritaba, al lado tenía una tabla de picar donde estaba preparando los ingredientes que llevaba el piquillo. Con base en todo este ruido ambiente es que vamos a empezar a montar el audio para nuestro pie de foto sonoro. Primero el audio y después el resto. Pasamos con F12 a la multipista y como ya tenemos preparada la entrevista, solo es agarrar la entrevista con doble clic. Me voy a la pista normal en esta parte. Le subimos el volumen, lo aumentamos siquiera a 100. Esperamos que se normalice la selección. Unos segundos. Les estoy explicando con la versión más antigua de Adobe Audition porque es la que es compatible en la mayoría de sistemas operativos con los que contamos en los diferentes municipios. Igual lo pueden hacer con las versiones que ustedes tengan. Lo importante es que esta voz suene natural como se captó. Sin ningún arreglo, sin ninguna corrección de tono, sin nada. Tal y como habló la persona, solo corrigiéndole las redundancias y las repeticiones, pero tal y como es el proceso se deja. Incluso pausado para que no se note cortada o que es impostada. En Juan Frío, prepárate. Juan Frío es el corregimiento en Villa del Rosario donde se vende la cachama frita. Y donde ustedes pueden conseguir las diferentes clases de cachama. Con clic izquierdo del mouse sostenido, yo arrastro hasta la multipista el track. En la parte inicial, en la parte de arriba, dejo un track limpio o en blanco por si de pronto tengo que hacer algún corte. Arrancaría nuestro audio de la siguiente manera. Con el ruido ambiente, primero con el ruido ambiente. Es necesario que estos botones que observan en la parte de arriba estén oprimidos para poder manipular los niveles de volumen. Para que arranque de menos a más el volumen. Cabe anotar que cuando se grabó esto, eran más o menos las 5 de la mañana, 4 y 40 de la mañana. Por eso se escucha del fondo el canto de algunos grillos cuando se tomó este audio. En Juan Frío, preparamos la cachama así. Primero sacarla del pozo, luego se lleva al lugar donde se limpia, se le quita la cama, se raya, se adoba con cebolla, con ajo. Y pues en algunos de los casos se les echa un toque de cerveza para que agarre el mejor sabor. Luego de que ya está adobado, se puede dejar un tiempito para que la cachama agarre sazón. Luego de ello, pues se utilizan recipientes muy grandes para poder fritar las cachamas y se acompañan. Aquí hagamos una pausita. Con esta herramienta de tijera cortan para dividir y vamos a cortar nuevamente oprimiéndola una vez. Por esto es que se dejaba un track en blanco para juntar el audio. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Dar la impresión de que cuando ya hice fritar, suena como si estuviesen empezando a fritarlas. Todo es creatividad de ustedes, muchachos. Fritar las cachamas. Un poquito más pegado para que no se vea tan, no se escuche tan larga la diferencia. Fritar las cachamas. Y un delicioso patacón. No tan larguísimo para que no se torne canzón y se pierda el hilo conductor. Para poder fritar las cachamas y se acompañan de un delicioso patacón, con yuca y con un delicioso piquillo o ensalada. Sin olvidar, claro, el arroz que pues también es importante para el acompañamiento de este delicioso plato. Eso es como quedaría el audio para nuestro pie de foto. Vamos a jugar con una canción que yo tengo que es autóctona de Villa del Rosario y ya la tengo previamente ubicada. La idea es que tomemos la primera parte de la canción para ambientar. Pero debe estar muy por debajo, que solo medio se perciba. Porque si no, la canción se robaría el protagonismo. Y en última, lo que queremos no es la música, sino queremos la preparación del alimento como tal. Un dato importante, muchachos. Cuando estén editando, procuren que la canción donde empieza a hablar la entrevista no quede con voz. Que solo quede música, porque se pierde la entrevista dentro de lo que la canción nos está queriendo decir. Este audio casi no me gusta porque suena como si se cayeran unos peroles. Entonces siento que no debería ir ahí. Simplemente lo agarro, lo selecciono y corro nuevamente hasta acá. Con control Z deshago lo que he hecho. Como en Word. Los selecciono todos. Los corro hacia el inicio con clic derecho en el mouse sostenido. Y empiezo a escuchar nuevamente. En Juanfrío preparamos la cachama así. Primero. Como ahí ya me gustó, entonces lo que hago es empezar a replicar todo este fragmento de la canción. O aquí me permite duplicar. Duplicar cuánto, dupliquemosle... 6. Love Duplicate. Le damos clic derecho sobre el pedacito que seleccionemos. Nos vamos a Love Duplicate. Y cuando leemos Love Duplicate, aquí nos pregunta cuántas veces quiere duplicarlo. Yo le digo 6 veces, 7 veces, de acuerdo a lo que necesite. Y le doy OK. Listo. Luego se lleva al lugar donde se limpia. Con la barra espaciadora lo colocamos a asonar. Y se acompañan de un delicioso patacón, con yuca y con un delicioso piquillo o ensalada. Sin olvidar, claro, el arroz, que pues también es importante para el acompañamiento de este delicioso plato. Aquí, tan pronto ya termine de decir plato, voy a hacer como si el volumen venga de abajo y suba. Delicioso plato. Y que el volumen disminuya. Este delicioso plato. Ahora, el proceso de mezcla de todo esto. Me ubico acá. Oprimo Control en el teclado. Esta es la primera tecla en la esquina inferior de su teclado. Dice CTRL. O también está al otro lado de donde se encuentran las flechas de mando de su teclado. Con clic izquierdo, sostenido, selecciono todo y me vengo a esta opción. Mixdown. Es como un signo de mayor a menor. Mixdown, select Waves. Si no aparece ese signo, entonces me voy a Edit y busco Mixdown to File. All Waves Selection. O All Waves. Todas las ondas o ondas seleccionadas. En este caso yo le doy ondas seleccionadas o todas las ondas. No tiene nada que ver. Esta es la mezcla. Escuchemos como suena. En Juanfrío preparamos la cachama así. Primero, pues sacarla del pozo. Luego se lleva al lugar donde se limpia, se le quita la escama, se raya, se adoba. En un minuto contamos como es la preparación de la cachama. Esta es la primera parte, lo que es el audio que ustedes nos deben adjuntar. Le voy a guardar como audio preparación cachama. Voy a guardarlo y voy a crear una carpeta para que observen cómo es que deben enviar esto. Pie de foto sonoro en formato mp3. De aquí se escoge el formato en el que vamos a guardar. Les recomiendo que sea mp3. Le damos guardar y ok. Tenemos la primera parte de nuestro pie de foto sonoro. Esta foto debe tener una descripción que no sea obvia con lo que yo estoy observando. En este caso yo ya preparé una descripción anteriormente. La idea es que empecemos a escribirla. Para ello se puede utilizar de la siguiente manera y es muy sencillo. Quienes tengan Microsoft PowerPoint en sus computadores se les facilitará un poquito más. Si no, también se puede hacer con Word o se puede hacer con cualquier otro programa para editar fotografías. PowerPoint es como el más sencillo. Nos vamos a nueva diapositiva. La colocamos en blanco. Una vez colocada en blanco, buscamos la imagen en la carpeta donde está ubicada. Yo en este caso la tengo acá. Le damos clic izquierdo sostenido y la arrastramos hasta la diapositiva. Ella se va a demorar unos segundos en arrastrarse. Después de ahí ya la vamos a poder manipular. Queremos que sea un poquito más grande, simplemente la expandemos. O en el contrario de los casos, que la imagen sea muy grande, la colocamos un poquito pequeña. Esto es lo que nosotros estaríamos viendo de nuestra imagen. Como tal. Le damos insertar. Y venimos a formas y en formas ubicamos esta imagen que es cuadro de texto. En cuadro de texto simplemente seleccionamos el fragmento que vamos a necesitar, donde va a ir introducido nuestra leyenda o lo que vamos a decir. Como yo ya la tengo escrita, dice, sabroso patrimonio que deleita el paladar de quienes visitan esta tierra, la cual por ser la cuna del hombre de las leyes está impregnada de historia. No menciono que es cachama, porque el audio pues me lo recuerda y la foto me dice que es cachama. Si yo dijese, este es un delicioso plato de cachama, sería obvio con la descripción que estoy viendo en la imagen y no es lo que buscamos. Entonces, de aquí yo extiendo la descripción y la puedo colocar más pegadita. Patrimonio. Le cambio el color de la letra, que me quede un negrita. Si quiero la... de aquí ya es lugar. La colocamos de esta manera, para que nos quede justificada hacia la parte izquierda y que siempre esté dentro de la foto. Sabroso patrimonio que deleita el paladar de quienes visitan esta tierra, la cual por ser la cuna del hombre de las leyes está impregnada de historia. Después de ahí, simplemente le damos control y seleccionamos ambos. Buscamos clic derecho en el teclado y nos vamos a la opción que nos dice agrupar. Una vez agrupado, y ya esto es una sola imagen. Clic derecho. Guardar como imagen. Y aquí escojo el tipo de imagen con el que la voy a guardar. Yo les recomiendo, guarden en PNG, porque PNG nos permite los gráficos de mejor calidad. Entonces vamos a darle PNG y aquí vamos a darle... Así huele mi municipio. El nombre se lo pueden dar ustedes como quieran. Así huele mi municipio. Lo voy a guardar en la misma carpeta que tengo el audio. Pie de foto sonoro. Esto es lo que ustedes me van a enviar y nos van a enviar. Le doy doble clic para mirar la imagen. Y efectivamente. Sabroso patrimonio que deleita el paladar de quienes visitan esta tierra, la cual por ser la cuna del hombre de las leyes está impregnada de historia. A quien se conoce a nivel nacional e internacional como el hombre de las leyes, al general Francisco de Paula Santander. Esos son los dos archivos que ustedes nos van a enviar por cada pie de foto sonoro. En Juanfrío preparamos la cachama así. Primero, pues sacarla del pozo. Luego se lleva al lugar donde se limpia, se le quita la escama, se raya, se adoba con cebolla, con ajo. Y pues en alguno de los casos se les echa un toque de cerveza pues para que agarre el mejor sabor. Luego de que ya está adobado, se puede dejar un tiempito para que la cachama agarre sazón. Luego de ello pues se utilizan recipientes muy grandes para poder fritar las cachamas. Y se acompañan de un delicioso patacón, con yuca y con un delicioso piquillo o ensalada. Sin olvidar, claro, el arroz que pues también es importante para el acompañamiento de este delicioso plato. Bien amigos de cada uno de los diferentes municipios, de esta manera finalizamos este tutorial en el que les explicamos la manera como se deben elaborar los respectivos pie de fotos que adjuntaremos en el primer informe de lo que es el Centro de Creación de Contenidos Culturales y de Audio en Zona de Frontera.